Os desafío a todo el mundo a intentar dejar 5 likes por segundo con los ojos cerrados Superar los 5000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Si queréis más vídeos del juego del calamar en Roblox Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Roblox Para el canal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, no os asustéis por la miniatura, ¿vale? Es que pongo ese tipo de miniatura porque, a ver, es mi skin principal, ¿vale? Si en Roblox tuviera esa skin, pues evidentemente pondría mi skin Pero en la miniatura tiene que estar, pues la mía de Minecraft, ¿vale? Que es por la que me conocéis todos Por cierto, esta corona no sé de dónde viene En fin, vamos a centrarnos en lo importante de este vídeo Os preguntaréis que, ¿por qué se llama el nuevo juego que se encuentra en el juego del calamar en Roblox? O lo llamaré el nuevo juego del juego del calamar O el segundo nivel, no sé cómo lo voy a llamar sinceramente Pero bueno, es porque han añadido un nuevo modo de juego en este maravilloso modo Bueno, un nuevo mapa con una nueva mecánica Así está mejor expresado La cual consiste en lo que vais a ver a continuación Os va a rayar un poquito, ¿vale? Y vamos a hacer este y luego el normal de luz verde, luz roja Porque no queda más remedio Pero eso sí, antes de empezar con el vídeo Todos y todas tenéis que reventar el botón de los likes Os desafío a todo el mundo a intentar dejar 5 likes por segundo con los ojos cerrados Superar los 5000 likes Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Si queréis más vídeos del juego del calamar en Roblox Que la verdad que con los vídeos del juego del calamar Tanto en Minecraft como en Roblox Me lo estoy pasando muy pero que muy bien A vosotros os gusta mucho Muchísimas gracias por ese apoyo cariño que me dais Y nada, estamos todos felices con ello, ¿no? Digo yo Hombre, a lo mejor a alguna persona pues no le hace muy feliz A lo mejor alguien en concreto está muy quemado De ver el juego del calamar en todos sitios Es posible, ok, os lo compro Pero ya tú sabes Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes Tendremos que divertirnos todos juntos Spoiler Es muy difícil este modo, ¿vale? Muy poca gente lo logra terminar Y no es broma, no os estoy exagerando Es más, en este vídeo lo más probable Es que literalmente no consiga completarlo Y diréis, Nacho, es broma Lo tienes que completar Es completamente imposible que no puedas No, no, es que de verdad que es muy, muy difícil Es muy difícil completarlo Porque tienes que combinarlo con un parkour Que no tiene nada de fácil ¿Veis? ¿Veis? No tiene nada de fácil Y si no lo haces, pues cagaste Y en fin, son niveles hacia arriba Obviamente Muy, muy, muy arriba Y es muy complicado de lograr Pero bueno, ok Que supongo que no pasa nada Veremos en la siguiente ronda De luz verde, luz roja Por Dios Muy bien, chicos y chicas Luz verde, luz roja Luz verde, luz roja De este modo Me gustaría Me gustaría hacer un reto La verdad es que me gustaría mucho Hacer un reto Que quiero compartir con vosotros Pero lamentablemente Y para vosotros lamentablemente Para mí no No va a ser en este vídeo Va a ser en otro Porque estoy seguro que os va a gustar ¿Qué pasa si os digo Que tengo el secreto Literalmente Que os va a servir a todos y a todas Para ganar Siempre 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 En luz verde Luz roja Es más Yo no voy a decir ¿Cuál es el secreto? ¿Vale? No lo voy a contar Si os fijáis mucho Tal vez os deis cuenta De cuál es Y podáis imitarlo Antes de que suba el vídeo Si no os deis cuenta Pues tendréis que esperar Hasta poder verlo Obviamente ¿No? Es mucho más fácil De lo que parece De verdad No tiene misterio Es más Es un truquito Que incluso al extremo Incluso al extremo Funciona Bueno si os preguntáis ¿Qué ha sido eso? La verdad es que no tengo ni idea Creo que es el El whatsapp ¿No? El whatsapp este De las narices ¿No? Que siempre está dispuesto A ya está Ya lo cerré Perdón Es que a mí Normalmente A lo largo del día Nadie me habla Literalmente nadie me habla Pero cuando estoy grabando O haciendo directo Siempre me bombardean A mensajes Todo el mundo Es un don que tengo La verdad Es un don bastante bueno Oye La gente puede dejar De caer a plomo Me hace mucha gracia Me hace muchísima gracia El juego del calamar En roblox Porque siempre que matan A alguien Literalmente caen A plomo O sea Caen A plomo Hay pom De una Y se descuartizan Por ahí incluso ¡Hala! Llegamos chicos Llegamos Facilito 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 Me puedo subir La muñeca Quiero ver como va muriendo La gente Ah por cierto Y lo de reto extremo También tengo pensado hacerlo Hay que hacer un reto extremo De esto chicos Este del fondo Yo creo que Taro temprano Va a acabar muriendo El del fondo Bueno está yendo Con cuidado Uy Uy Son buenos No sé Eh Amigo Se coló No Bueno del fondo murió Bueno estoy contento Estoy contento Porque lo adiviné Y estaba en lo correcto Chicos Había palmado Muy bien Vámonos de vuelta Un siguiente intento Al modo este De subir por la sangre Me da mucho mal rollo Es prácticamente imposible Man Es que tienes que hacer Tienes que hacer Muchísima vaina Tío Es muy complicado Es muy muy complicado Lo del parkour Es que me parece Algo letal Me parece algo Completamente letal Y esta es otra Esta es otra Hay un truquito Hay un truquito aquí Hay un truquito aquí Muy bestia Pero claro No puedes ver el tiempo Siete Seis Cinco Atentos Cuatro Tres Dos Uno Cero Vámonos Vámonos Y Vámonos Ya está Y con esto hemos adelantado Muchísimo Mirad Mira, mira, mira 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 Mira los truquitos Que se sabe la gente Mira, mira, mira Los truquitos Que se sabe la gente No, claro Es que así Literalmente cualquiera Es que así Literalmente Cualquiera Manito ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? Ala, tú Pero este es otro sitio Distinto, ¿no? Este es otro sitio Distinto, ¿no? Este es otro sitio Distinto para No me lo creo No me lo No me lo estoy creyendo ¿Por qué no? No, 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 no ¿Por qué no llego yo? Pero yo ¿Por qué no llego? No, no lo entiendo Estoy saltando exactamente igual Estaba saltando exactamente igual Que ellos Pero yo no llego, tío Vaya estafa Nada, nada, nada El segundo El segundo Tenemos que estriparlo Y ver cuál es el secreto Para poder ganarlo El primero ya me lo sé Ahora tocará el segundo juego Eh... 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 No Vale Me acabo Me acabo De quedar Eh... Un poquito Bastante En shock Porque Esto Yo no me lo esperaba ¿Vale? Yo esto no me lo... Esto no debería estar Esto no lo han anunciado Esto no lo han anunciado ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Qué? 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 Esto no estaba Esto no estaba Esto no estaba Me acaba de pillar Literal por sorpresa Pero... Pero... Al 500% Al 500% O sea Yo cuando grabé este vídeo Cuando me pongo a grabarlo Digo yo Nada, qué guapo, ¿no? En plan el nuevo modo Guapísimo Vamos a enseñarlo Pero este Este no estaba Cuando lo vi yo Este no estaba Cuando lo vi yo Me... Me... Acabo de reaccionar Muy posiblemente Como ayer reaccionado vosotros, eh O sea Esto es literalmente El nuevo juego De... Del juego del calamar El nuevo modo del juego del calamar No, ya está Ya, es que no sé Cómo voy a llamar a este vídeo No sé cómo voy a llamar a este vídeo No tengo ni la más mínima repajolera idea Esto no tiene ningún sentido Manito 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 Es muy complicado Bueno, a ver Se puede hacer Si eres rápido Pero es que encima Por lo que estoy viendo El suelo se va rompiendo Que el suelo se va rompiendo Bro Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Uy, Dios Vale ¿Por qué tengo la sensación De que cuanto más saltemos Más chances habrá De que se vaya rompiendo El suelo Brother Bro, 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 bro ¡Bro! Pero cuántos hemos muerto ahí What the fuck Pero qué demonios ha sido eso Vale Iba a decir No, creo que haya ningún modo nuevo No, menos mal Ya toco de vuelta el de la sangre Ok Pues A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a intentar hacerlo ¿De aquí se podrá llegar de una ahí? Seguramente sí A ver ¿Cuánto es de alto esto? La madre que me trajo al mundo mundialísimo Esto es megalítico, gente Esto es megalítico Esto no va a haber su prima que lo haga No va a haber literalmente su prima que lo haga Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, gente Lo vamos a intentar Venga Bien, bien Hay uno que está yendo del revés Es que la gente va haciendo parkours Pero literalmente por cualquier sitio que ve ¿Pero qué es esto? Encima con esta musiquita de fondo, brother Madre mía Vale, vale Vale Vale, vale ¡No! ¿Veis? Excuse me What? Es muy... No Cagamos Vale Vale, cague Sí, definitivamente Definitivamente, gente No, no, no No, no El segundo modo El segundo modo Me parece a mí que no No está hecho para mí El segundo modo No tengo forma de pillarlo No tengo forma de hacerlo Se escapa de mis posibilidades Tanto mentales como físicas Y no soy capaz O sea, lo de la sangre Que va subiendo No tiene ningún sentido No lo sé completar Y encima no tengo ningún casco Encima no tengo ningún casco Pues me pongo la olla Me pongo la olla Voy a jugar así Ya está Soy un pargueloide Soy un parguela, gente Soy un inútil Es así No lo logro Soy un manquito ¡Manquito! ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Por qué hay gente que tiene el cuello roto? ¿Por qué la gente corre así con el cuello partido? ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les sucede? En fin Vamos a hacer el último De luz roja, luz verde Por el vídeo de hoy La madre que me trajo al mundo Esto no es luz roja, luz verde Esto no es luz roja, luz verde Pues me mato Pues me mato Ya está Me parto el lomo Me parto el lomo Y me quedo ahí meneándome No me interesa No quiero Nos vemos en el próximo vídeo Chicos y chicas ¡Adiós!